¿Sabías que la resurrección de Cristo tiene un simbolismo oculto que va más allá del milagro físico? No sólo es la historia de Jesús regresando a la vida, sino que encierra un mensaje más profundo y espiritual. La resurrección representa el triunfo del Espíritu sobre la muerte y el pecado, y es vista como una promesa de transformación y vida eterna para todos los creyentes. Es un símbolo de que, aunque atravesemos momentos de oscuridad y sufrimiento, siempre existe la posibilidad de renacer con fe y esperanza. La tumba vacía no sólo es una señal del milagro divino, sino un recordatorio poderoso de que la vida no termina con la muerte. Para muchos, esto es una invitación a superar nuestras propias dificultades y alcanzar una nueva vida espiritual. Jesús no sólo resucitó físicamente, también nos mostró que el verdadero poder está en la renovación del alma, en dejar atrás el pasado y abrazar una nueva vida en la fe. Este es el mensaje central de la resurrección, un llamado a la redención y a la esperanza que sigue vivo hasta hoy.